Amazon creará 100.000 puestos de trabajo en Estados Unidos en los próximos 18 meses, anunció el patrón del gigante del comercio electrónico Jeff Bezos. El magnate detalló en un comunicado que abrirán nuevos centros de distribución e invertirán áreas como tecnología en la nube o logística avanzada. El empleo será tanto para ingenieros informáticos como puestos de mantenimiento. El anuncio de Amazon se produce en plena cascada de comunicados parecidos de otras grandes empresas antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente estadounidense y no deja de ser un cambio de actitud de Bezos que durante la campaña apoyó a su rival Hillary Clinton.